Gracias a todos por venir, simplemente introducir y agradecer la presencia de todos ustedes y el fuerte trabajo que significó haber alcanzado este acuerdo y a todos los que participaron en él, la presencia de Pablo, por supuesto, y todo su equipo, y todo el equipo de marketing del club, que es cabeza de Luis Landoni y Francisco Lorenzo. Así que bueno, muchísimas gracias y ahora el Presidente. Bueno, muchas gracias a todos los aquí presentes, gracias Pablo por confiar en River. La verdad que es increíble como en tan poco tiempo, una empresa tan grande y tan prestigiosa como es Amazon Prime Video, haber podido lograr este acuerdo, la verdad que es para nosotros muy importante. Recuerdo aquellas primeras reuniones que tuvimos hace tan solo cinco meses, ¿eh? Sí, tres meses. El cual vos nos contabas lo difícil que era poder llegar a esto en estos momentos y pudimos lograr llegar a un momento que para nosotros es muy importante porque, bueno, obviamente es un principio de una gestión. Son tiempos difíciles en términos económicos para los clubes porque tenemos que reinventarnos buscando generar ingresos en marketing y en ese punto de vista nos trazamos nosotros como objetivo no solo económico, sino también vincular la marca River a marcas muy importantes y bueno, creo que en ese sentido mejor uno pudo haber ido porque una marca como ustedes, que se ha marcado en Argentina como primer contrato y por lo que me decía, segundo club del mundo, para nosotros es un orgullo inmenso. Gracias por recibirnos en el club y en la camiseta. Cuando hablábamos hace unos, sí, tres, cuatro meses empezamos a hablar, le decíamos, Argentina para Amazon Prime Video es súper importante, para la expansión de Latinoamérica, Argentina es un país clave. Tenemos una gran presencia en Argentina, empezamos ya a presentar las reproducciones originales acá, hace unos meses, un par de meses empezamos con Maradona y ahora tenemos un slate de este año que viene muy fuerte con series como El Espíritu del Amor, Ricardo Garín en 1985, una serie bastante, muy sólida. Estamos apostando mucho también de librería argentina y apostando a hablarle al cliente argentino. Este acuerdo nos parecía que era una forma de acercarnos y se acopla también a otra estrategia fuerte de Amazon Prime Video que es la de deportes. Tuvimos siempre en nuestro slate, siempre estamos apuntando mucho más a deportes que otros jugadores porque creemos que es algo que le hablan. Más allá de Maradona, hemos hecho una serie de All or Nothings en todo el mundo, con clubes siguiendo los clubes uno a uno, el presidente, ahora estamos sacando en unos días un documental sobre Simeone, sus extremes y una serie de shows que seguimos apuntando a esto. Creemos que este acuerdo es un puntapié inicial para nosotros, estamos realmente en day one de esto y lo que queremos es ver cómo podemos potenciar y qué más podemos ofrecer a los socios y cómo podemos hablar de los socios de River y de los fanáticos en todo el deporte. Así que nada, esto es lo que necesitamos para eso. Estamos empezando. Gracias.